El liderazgo es un conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la manera de pensar o actuar de otras personas, pero este término no debe enfocarse exclusivamente en el hacer cambiar de parecer, porque el que un líder tenga la capacidad de tomar la iniciativa y proporcionar ideas innovadoras no equivale a una distribución desigual de poder. Es el trabajo en el equipo el que da los mejores resultados. La importancia del liderazgo es evidente, puesto que es la persona responsable de la consecución de los objetivos de una manera más efectiva y rápida. Será competente para establecer una buena comunicación y mejorar la capacidad de integración del grupo. En la mentoría, la persona líder, que es la que actúa de mentor o consejera, es la pieza clave para la supervivencia de la relación, porque ejerce influencia sobre las personas mentorizadas, lo que permite incentivarlas para que trabajen de forma entusiasta por un objetivo. Si bien es cierto que existen diferentes tipos de líderes, en esencia se trata de una figura que debe poseer las siguientes habilidades. Confianza en sí mismo. Nadie puede liderar si no está convencido de su papel. Un buen líder debe saber quién es, cuáles son sus objetivos y cómo llevarlos a la práctica. Y lo más importante, saber transmitirlo. Decisión. El valor de un líder consiste en su habilidad para encarar retos que son propios de la gestión. Autodominio. El líder que no respeta sus propios límites se convierte en una referencia negativa para las personas que pretende dirigir. Sentido de justicia. Significa el reconocimiento de fallos y virtudes en sí mismo y en los otros. Un líder sin sentido de la justicia difícilmente podrá ser valorado y promoverá un ambiente desigual. Trabajo constante. El líder o la líder tiene la facultad de trabajar más que el resto de sus colaboradores. Empatía. De nada sirve un líder firme, decidido y que trabaje mucho si en los momentos más importantes de su proyecto no sabe escuchar a sus colaboradores. Sentido de cooperación. La buena líder inculca la colaboración mutua entre todas las personas implicadas en el proceso y gestiona adecuadamente los talentos individuales para ponernos al servicio del conjunto. Y finalmente, una persona autocrítica. Cuando alguien comete un error, el líder o la líder asume que parte de esa responsabilidad le corresponde.